El metro sur, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo no? Vamos a escuchar en realidad. Mira lo que dirá, ¿verdad? Ahorita. Es que no me gusta ahora menearla, ponerle pausa y así que vaya tranquilito. Es como que va bien editado. Es la ventaja que tiene el teléfono. Ajá, este teléfono. El teléfono es este, ¿no? Por eso me gusta. Y ahí hay una de foto. Ajá, es lo mejor. Es la aplicación. Es rápido, en un instante lo detené. Apláquete. Ahí, vamos a ver qué bonito monta la palita. En el sol se dice, mira que voy grabando. No, pero es que este porque tiene razón, porque es el más grande del país. Pero imagínate que ya pudiera haber creado algo activo, otro como metro. Se ve bonito el diseño de Garden Mall. La gente dice, mira que está aquí. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No, no. Lo que estoy en el país. Gracias por ver el video.